12 nuevos emprendedores recibieron equipamiento para avanzar en sus proyectos. Es la tercera entrega del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social que articula la Municipalidad y la Nación. Ya completamos 15 proyectos, nos quedan 25 proyectos nada más por entregar al municipio, al intendente, al desarrollo social. Nunca lo detuvo la pandemia, siempre estuvimos trabajando. Entonces, que el municipio estuvo desde el primer día trabajando con pandemia o sin pandemia y cada cosa que hacemos es realmente para el vecino. Hay mucho trabajo atrás de esto, pero sobre todo los emprendedores, esto de esperar que alguien les termine de dar una mano o el empujoncito como para que ese sueño que ellos tenían se haga realidad. Y hoy el intendente está cumpliendo sueños. Nosotras tenemos un emprendimiento de peluquería, se llama En Sueño. Somos seis integrantes, hoy día lo pudimos cumplir. Este es un proyecto que nació hace muchos meses, con una reunión con el intendente, donde fuimos a tratar de pedir trabajo y una mejor condición para nosotras. Aquí estamos con sueño cumplido. Muy felices, sí, 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 muy felices, porque vamos a tener nuestro propio emprendimiento, vamos a poder manejarnos nosotras solas. Las veces que nos acercamos al municipio, siempre se buscó la forma de que nosotras estemos incluidas y de que podamos ser parte también.